¿Y qué hacemos? Dos y... Toma, Anai. Dime. Dale. La cámara llega para allá, ¿verdad? La... Dame... Oye, me codillo, les tengo una audición en el que todo Puerto Rico gana como este programa. Es que no importa en qué parte de la isla estén, DirecTV se encarga de que disfruten del mejor entretenimiento donde sea. Mira, muchachos, no dejen pasar esto. Cámbiate ya. Aprovecha los tremendos planes desde tan solo 27.99. 29 al mes y disfruten contenido exclusivo y servicios a clientes. Mira, somos los líderes. Además, al presentar una factura de la competencia, reciben un bono de 250 dólares. Bien, son buenos. Visiten a su agente autorizado más cercano y llamen hoy mismo al 787-620-5220. 620-5220, DirecTV. Por aquí tengo la sala loca que vengo aquí. ¿Su nombre? Yanieli. Yanieli. Usted va a jugar la sala luego que usted sabe que se va a mojar, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Ya esto está claro. Muy bien. Y por aquí tengo a... Aleicha. Aleicha, ¿de qué pueblo, mi amor? De San Juan. ¿Ustedes son de qué escuela? República de Perú. ¡La República de Perú! ¿Cómo es? Se va a dañar mi plancha. ¿La plancha? ¿Cómo? ¿Es que tu plancha te costó cuánto? 100 pesos. ¿Esta plancha te costó 100 pesos? Dile que te lo devuelva, que te robaron los chavos. Mira, dile, mira. Dile, dame los 100 pesos. Caletillé me dijo que me robaste los chavos. Mira. Mira lo que vamos a hacer, chicas. Atención, pero esto sí. La ganadora de ustedes dos se va a llevar 200 dólares en efectivo. Mira lo que vamos a hacer. Ustedes se van a poner la jarra en la cabeza y van a tener 45 segundos aquí moviendo, aquí está finito y está choco. La que aguante más agua en 45 segundos se va a llevar 200 dólares. ¿Son buenos? Sí. ¿Qué tú vas a hacer con esos 200 pesos? Bueno, pues como ella es mi mejor amiga, pues 50 para ella, 50 para mí y 100 para la cosa de Granada. Nena, qué bueno. Vamos a hacerlo, chicas. Sudeli, Natalia, vamos allá. Celebrando los 100 programas. Wow. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos listos! Señoras y señores, la sala loca. Gracias a DirecTV. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos, maestro! ¡La sala loca! Ahí está la sala loca. ¡La sala loca! Y me dicen que por ahí, señores y señores, mira el terremoto. ¡Mira el terremoto! ¡Arriba, mami, arriba! ¡La cabeza arriba! ¡Le quedan 30 segundos! 200 de juegos de DirecTV y 625, 2, 20. ¡Ya va, ya! ¡Terremoto, terremoto! ¡Arrayo! ¡Arriba, mami, la cabeza! ¡Arriba, mami, arriba! ¡Arriba! ¡Le quedan 15 segundos! ¡Se bañó! Ahí, de ladito a ladito. De ladito, terremoto. ¡Arriba, mami, arriba, mami! ¡Es Arrayo! ¡Ponlo arriba, mami, ponlo arriba, la cabeza, arriba! ¡Arriba! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, tres! ¡Era, rayo! ¡Venga, chica, venga para acá al frente! ¡Anda! ¡En sopa! ¡Venga para acá al frente! ¡Ok! La chica que tenga más agua en el recipiente. ¡Venga para acá, chica! ¡Atención! ¡Era, rayo! ¡Mira la plancha de la nena! ¡Mira la plancha de la nena! ¡Mira la plancha de la nena! La ganadora de los 200 dólares lo es la número 2, mi amiga! ¡Eso! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Stephanie! ¡Atención! ¡Déjame ver dónde está el control de DirecTV! ¡Déjame ver dónde está el control de DirecTV! ¡Déjame ponerle aquí un poco pausa! ¡Déjame ponerle aquí un poco pausa! ¡Mira, voy a ponerle pausa a Julián! ¡Julián, voy a ponerle pausa a Julián! ¡Voy a ponerle! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oye, increíble! ¡Déjame ponerle pausa al público! ¡Al público! ¡Voy a ponerle pausa al público! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ahí está! ¡Déjame ponerle pausa al cabezudo! ¡Al cabezudo! ¡Wey! ¡Wey! DirecTV es un éxito. Yo lo tengo en mi casa. Yo le doy... Mira, voy al baño un momentito. Le doy pausa en vivo. Telemundo. ¡Wah! Yo voy y vengo, ¿ah! Le doy play. Es un éxito. Bueno, ahora sí me dicen... Escuchen bien. Maestro, póngame música de tensión. Quiero que cojan el público. Quiero que cojan el público a la cámara. Porque alguien del público no sabe que estamos en su casa. Mmm... Eso no lo sabe nadie. ¿Alguien de ustedes? Nosotros. Las cámaras de Telemundo. Las cámaras de Puerto Rico Gana. Están en su casa. Y van a tener la oportunidad de ganar mucho dinero con nosotros. Pero él no lo sabe. Ni ella tampoco. Vamos a ver la casa. Póngamela en el monitor a ver si alguien sabe de quién es esa casa. Vamos a ver. Todo el mundo mirando el monitor a ver si sabe de quién es esa casa. Vamos a ver. Ahí está. Pero mira quién está ahí. Mira quién está ahí. ¿Alguien sabe de quién es esa casa? Alex Pille. ¿Estás aquí? ¿Esa es tuya? ¡Estamos en vivo! ¿Pero qué hace Alex Pille ahí? ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos en vivo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Puerto Rico Gana con Alex Pille. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, 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 no. ¿Qué es tu programa? ¡Alo! Espérate. Allá en el estudio, allá en el estudio están encontrando de quién es esta casa en este momento. Alex Pille está acá. Alex DJ está en el estudio. ¡Alo, venga! ¡Estamos en vivo! ¡Madre amado! Alex Pille. ¿Qué estamos haciendo? Dime, Alex. Mira, esta yo no la sabía. Saludos a Alex Pille. Saludos. Gracias, Alex Pille. Estaba diciendo que yo lo estoy escuchando acá. Te está saludando. ¡Ah, saludos, Alex! Oye, ve acá. Espérate, ve acá. Te quiero felicitar, de verdad, por tus 100 años, porque te ves súper jovencito, de verdad. Porque me dijeron que dijo 100. Son 100 programas. ¡Ah, está bien, pues! Son 100 programas. Son 100 programas de producción. Bueno, felicidades y que sean 100 más. Ya tú veas, 100 programas. Son 100 programas. Mira, Alex, tengo aquí a Janielis, que está desde la casa. Una casa preciosa, de verdad, maravillosa. Está aquí con nosotros. ¿A quién tú tienes ahí en el estudio, Alex? Mira, yo lo tengo aquí pambado todavía. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Francisco. Mira, Francisco, usted sabía que estábamos en su casa. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Mira, Francisco. Francisco, aquí hay café. A mí me gusta beberme una taza de café esta hora. ¿Y habrá café por aquí? Hay café. Hay café, hay café y cremita también. Muy bien, mira. Hay café, muy bien. Francisco, ¿quién es eso que está al lado de J.D.? Yareli, la hija de mi prima. O sea, que ella es la que hizo todo esto. Sí, pero es que ellas venían para acá conmigo hoy. Y ella se quedó porque tenía un proyecto especial para mañana para la escuela. ¿Este es el proyecto? Este es el proyecto especial. Saluda a la gente de la trina que está en la escuela ahí con ella. Mi amigo, mira lo que vamos a hacer. Yo quiero regalarle a usted dinero, por eso estamos aquí. Ok, nosotros, yo le voy a dar unas instrucciones a J.D. para que juegue con la chica. Y si ella hace los retos, yo le voy a dar dinero en efectivo. ¿Está listo? Sí, yo estoy listo. Muy bien. Mira, J.D., primer reto. Listo acá. ¿Dónde está Alex Pille? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer reto? Mira, el primer reto es... ¿Alex Pille y se fue? Yo no sé. Mira, primer reto. Ah, mira, aquí. Vamos. Aquí estamos, estamos aquí. ¿Cuál es el primer reto? Dale, vamos a ver. Por 40 dólares. Dale, supa, dale. Ir al vecino y darle cinco abrazos. Ir al vecino y darle cinco abrazos. Ir al vecino y darle cinco abrazos. Vamos por fuera, vamos, vamos. En 15 segundos. 15 segundos. Venga, vecino. Vamos, vamos, dale. Corre, y arieli. Vente, vamos, mira. Vecina. Vecina, venga acá, vecina. Es que fue acá. Cinco abrazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ave María, perfecto. ¡Tiempo! Se lo llevó, muy bien. Tiene 40 dólares, mi amigo. Muy bien. Vamos a añadirle ahora también. Además de los cinco abrazos, que nos canta el jingle de Puerto Rico. Espérate, ven acá, ven acá, Pau. Espérate, vamos a correrle a la vecina. Venga pa' acá, vecina. Mírale, PJ, ¿dónde tú vas? Venga pa' acá. Mire, que cantemos el jingle de Puerto Rico, gana. Venga pa' acá. ¿Qué es esto, señores? Y esa vecina. Puerto Rico gana toda la semana. Vamos pa' la casa. Vamos pa' la casa de nuevo, vamos pa' la casa. Mira. Vamos pa' la casa, dale. Esa, a la PJ está loco. Saludos, vecinos. ¿Cómo están? Todo el mundo. Saludos a los vecinos. Vamos pa' la casa otra vez, Jady. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿No llaman la policía? Que es que estamos en vivo. Yo no veo el programa. Ah, estás viendo el programa. Está viendo el programa. Perfecto. Adiós, Pau, pero bendito sea, adiós, Pau. Dame 60. Pau está hablando con la vecina, bendito. Ok, dale, vamos. Por 60 dólares ahora, Jady. Escúchame bien. Ya mismo nos llaman la policía, eh. Por 60 dólares. Mira. Por 60 dólares. Por 60 dólares en 15 segundos. Tiene que agarrar un pote de crema de afeitar. En 15 segundos por 60 dólares. Agarrar un pote de crema de afeitar. 15 segundos por 60. Búscalo. Búscalo. Un pote de crema de afeitar. Ahí está. Ahí está. El camarón fue con la silla. Ahí está. Ahí está. El pote de afeitar. Vete. Ahí está. Pero ahí está el pote de afeitar. ¿Qué dice Alex Pille? ¿Qué le pasa a Alex? Ahí está el pote de crema de afeitar. Pero también vamos a añadirle un poquito más para que se gane los 60 pesos. Regalo aquí la de esta. Pero ¿qué va a hacer? No. 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 reto por 100 dólares más último reto último reto el último reto tiene 100 dólares por 100 dólares más agarrar papel de baño rápido dímelo espérate mira para que venga producción limpiando miren esto en 15 segundos tiene que agarrar papel de baño rapidito 15 segundos vamos a enredar a animador así ¡Ale, Aníbal! ¡Ahí está! ¡Mírate, Alex P.J. es loco! ¡Ay, Dios mío! Pero Alex P.J. y... ¡No vamos siendo el embarazo! ¿Por qué me tienen cada vez? Pero está bien, ya, ya se regaló. ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Ya, mi amigo, gracias! Gracias por haber estado con nosotros, la pasaste bien. ¡Excelente! Una sorpresa bien grande, pero la pasé muy bien. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, celebrándolos. ¡Cien, cien, cien, cien programas Puerto Rico! Si quieres venir y pasarla bien, solo tienes que enviar la palabra al público. Al 787-235-6749. ¡Ya volvemos! No, no está aquí. ¡No, no está aquí! ¡No, no está aquí! Gracias.